Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México. Andrea Legarreta se mostró sorprendida con el sueldo que ganan al día en México las secretarias ejecutivas bilingües. Durante el concurso, más o menos, del programa, hoy, la conductora tenía que adivinar el salario diario que percibe en nuestro país una secretaria bilingüe. Legarreta inició diciendo que, 800 pesos, pero Raúl Araiza le indicó que era una cantidad menor. 600, 700, dijo nerviosa mientras un globo lleno de confeti estaba sobre su cabeza. Después de los intentos, el globo reventó, fue entonces cuando Araiza se acercó y le mostró que el dato correcto era 384 pesos. Saben que, pidan aumento, agregó Legarreta, que bárbaro, de veras, expresó con dudas mientras se acercaba con Araiza para corroborar la información, que mal, dijo finalmente. Antes de su turno, la conductora Maka Carriedo también mostró su sorpresa cuando le revelaron que las secretarias ganan 80 pesos por hora trabajada. ¡Qué gachos, qué poca!, protestó, el Universal, Rdlmb 19 de julio de 18, ev calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x resultados de la encuesta. Gracias. Gracias. Gracias.